Música Pues aquí les estoy dando a todos los buenos días Perfecto, vamos a empezar, el gusto es mío Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues eso, aquí poniéndome al día Con las redes sociales, con el Twitter en este caso Comunicándoles a todos lo que estoy haciendo Porque la gente me dice, Matías, queremos saber en todo momento ¿Qué es lo que hace? Pues ahora mismo les estoy diciendo Que me estoy preparando un café y voy a calentarlo A ver... Perfecto Es que yo sin un café a primera hora de la mañana No funciono No soy persona, así que vamos a ver Uy, por cierto, a todas estas, ¿dónde estará el invitado? Que la hora que es y no he llegado Es que les he visitado siempre Por la mañana temprano Y generalmente suelen llegar y estamos a la orden Y nos tomamos el café juntos Pero si no he llegado, pues voy a insistir Ah, pues parece que está ahí ya Vamos a ver Bien, 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 perfecto Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Es que no me dejan, no me dejan tranquilo Ay, véngase Bueno, buenos días, bienvenido Pase Hola, muy bien Muchos buenos días, Matías Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Nada, que estoy aquí con mi... Te saludo con mi Twitter personal Comunicando a la gente todos los pasos Oye, en lo que termino de Twitter Porque es que hace 10 segundos que no lo actualizaba ¿Te parece que te presentes a todos los que nos están viendo desde casa? Nos dices quién eres, de dónde vienes Y ahora estoy contigo, ¿te parece? Perfecto Pues eso, venga, lo pongo Hola, muy bien, buenos días Soy Adrián Bosch Vengo del Hotel Europe Villacortez Del sur de Tenerife Y venimos aquí con Matías A elaborar un plato Un plato tremendo Un plato riquísimo Ya lo acabo de dejar Porque mi director me está dando indicaciones Y dice, Matías, ya llegó el invitado Deja el teléfono y ahí el Twitter Así que ahora Desconéctense todo del Twitter Y conéctense Al gusto es mío ¿Quieren saber el plato que viene a elaborar Adrián? Pues señoras y señores Este que aparece en sus pantallas Cierne con salsa de pimienta palmera y papas negras Adrián, este plato Si podemos decir que el plato con una excelencia canaria Este lo tiene al 100% Exactamente La verdad que hemos buscado hoy Para venir aquí al gusto es mío Un plato que tenga todos productos canarios Del mar y la tierra El cierne, uno de nuestros mejores pescados Y la pimienta palmera La pimienta palmera y las papas negras Que eso ya es la joya de la corona Fundamental en la cocina de Canarias Pues señoras y señores Y algo que es fundamental en el programa Ponernos delantales y lavarnos las manos Eso es lo primero Pues Adrián, aquí vamos a ponernos los delantales Perfecto Aquí tenemos esto Oye, que estaba diciendo yo Que en la introducción del programa Que yo estoy con el Twitter y todo esto Las nuevas tecnologías Avisándole a nuestros compañeros A nuestros amigos que nos ven desde casa Tú con las nuevas tecnologías, ¿qué tal? La verdad que bastante bien Yo creo que las nuevas tecnologías Siempre son una ayuda En todo lo que es la En todo tipo de funcionamiento Un restaurante En cómo vendernos al público en sí Y las aplicas a la cocina en sí, ¿verdad? Exactamente, claro Aquí hay muchos restaurantes Que ya lo están llevando En su forma de las reservas En el restaurante En darse a conocer En un propio En las propias redes sociales A mí me pasó la primera vez Que fui a un restaurante así Y veo que me tomaban la comanda Con un Como si fuera una especie de iPad Pero un chiquitito Y veo que tal Y le doy la comanda Y el tío Y no se movía Y digo, chacho, vete a llevar eso para adentro Y dice, no, no Que ya la comanda va directamente a la cocina Y ya el cocinero ya tiene todo lo que es Digo, así funciona eso Sí, exactamente Por ejemplo, ahora en el último congreso de Marifusión que hubo Hubo una conferencia sobre todo esto Sobre todo el boom que ha dado las redes sociales En cómo llevarlas al restaurante En cómo invertir en ellas Y la verdad que fue muy interesante la charla Porque es una forma muy fácil De dar nuestro producto a conocer De lo que hacemos en el día a día Pues eso es lo que queremos nosotros Que des nuestros productos a conocer En este caso, Adrián Te voy a agradecer que nos digas a todos Los que están viéndonos desde casa Los ingredientes que nos hacen falta Para nuestro plato de hoy ¿Te parece? Empezando por aquí Vamos a empezar con el producto principal del plato Que es un cherne Después vamos a seguir con las papitas canarias Muy típicas aquí Y el mojo de pimienta palmera Después tenemos unas cebollas Tenemos el limón Tenemos cilantro Ajo Comino Romero Sal fina, sal gruesa Lecitina de soja Mantequilla Fumet Y aceite de oliva Y pernoto Exactamente Tenemos ahí el fumet de pescado, ¿no? Fumet de pescado, sí, exactamente Y lo que estaba en el medio Que es como un anisado Un anisado, ¿verdad? Un anisado y aceite de oliva Señoras y señores Pues ya estamos nosotros preparados para empezar con el plato Vamos para allá Adrián, empezamos ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo creo que lo primero que vamos a hacer hoy Vamos a precalentar el horno Precalentar el horno, venga ¿A qué temperatura? Lo vamos a poner a 140 grados Una temperatura muy moderada 140 grados, venga Ya después si eso lo volvemos Lo subimos un poquito más Con lo siguiente ¿Qué vamos a seguir trabajando? Vamos a empezar con las papitas canarias Como yo creo que ya todo el mundo sabe cómo se cocinan Vamos a cocinarlas en agua y sal Perfecto, pues las ponemos por aquí Muy sencillamente Aquí mi amigo Matías va a hacer Nos va a ayudar en todo momento Hombre, ¿y tanto? Hoy soy tu pincho Esto es un lujo para mí Exactamente Dejar claro que si tenemos la facilidad Y vivimos cerca del mar Esta papa Con aguita salada, ¿verdad? Esta papa debería hacerse con agua salada Le da un toque yodado Que va muy bien esta papa Y es como tradicionalmente se hacía No hay que perder esa costumbre Un toque yodado Yodado el toque Yodado el toque ¿Qué sal le ponemos? ¿Gruesa? Sal gruesa Le vamos a poner y una rodajita de limón Venga Las papitas canarias La verdad que es uno de los productos más fundamentales Que tenemos aquí en Canarias Las mayores cultivos Yo creo que tenemos aquí Junto con el plátano y el tomate Son de papa canaria Aunque no es un producto altamente productivo Comparado con otros productos Como puede ser el maíz, por ejemplo Adrián, ¿así de sal está bien? Sí, un poquito más vamos a ponerle Un poquito más Exactamente Vamos a imitar el agua salada Que tiene más o menos un 36% de agua salada Un puñado Exactamente Ahí vamos ya Vamos a cortar una rodajita de limón Una rodajita de limón, ¿verdad? ¿Cortas tú o lo corto yo? Corta tú, bajando Vamos a hacer algo Chucu, 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 chucu Exactamente Ahora me toca a mí la parte Vamos a ponerlo Veo que estás entradísimo con los productos canarios Ahora mismo nos estabas comentando De las excelencias de la papa canaria, etcétera, etcétera Exactamente ¿Cuántos años llevas tú en la cocina y defendiendo sobre todo nuestros productos? Bueno, yo ya llevo 7 años en lo que es la gastronomía Los productos canarios, como buen profesional, tenemos que defender lo que es nuestro Hombre, lo que es nuestro Si lo tenemos más a mano, vamos a trabajar con nuestros productos Sobre todo en esto, para trabajar productos frescos, totalmente frescos, es bueno trabajar en, como se denomina, kilómetro cero O sea, los productos que más cercanos tenemos son más frescos y podemos elaborarlo con mayor facilidad en encontrarlos Adrián, lo que sí te voy a agradecer es que mientras hablamos de todos los productos, etcétera, etcétera Y vayamos elaborando el producto, porque si no, se nos va el programa Exactamente Y eso, vamos trabajando y a medida que trabajamos con los productos, hablamos un poquito sobre ello ¿Usted parece? Perfecto Tenemos las papitas negras ahí haciéndose Con lo siguiente que vamos a trabajar, Adrián Vamos a empezar a hacer la salsa pimienta palmera La salsa pimienta palmera Vamos a parar Pues perfecto Te voy a pasar un cuchillito a ti, Matías, y me voy a quedar yo con otro cuchillito Oh, este cuchillo, perfecto A ti te voy a pasar el ajito y yo me voy a quedar con la cebolla Muy bien, los ajos los vamos a cortar En brunua muy finita En brunua chiquitita En brunua chiquitita Si puede ser, si no, te haya hecho una manita No, no, tú tranquilo, yo lo puedo hacer Lo más que me gusta es que no me toca la cebolla, si en este caso, los ajos Los ajos Sí, porque aquí desde un principio el gusto es mío, es una premisa que todos los que vienen Dicen, le pasamos a Matías la cebolla Para que llore un poquito, ¿no? Para que lo pase un poquito mal Mira, ¿y esto dónde lo vamos a poner, Adrián? Vamos a coger un sartenito, que creo que lo tenemos aquí colocado Aquí tenemos todo, lo que tú quieras, está por ahí debajo Y lo vamos a ir poniendo aquí Muy bien Mira, yo este cuchillo, como es el tuyo y tal, yo me manejo con estos chiquititos Aquí cada uno que coja con lo que se sienta más fácil Exactamente Yo creo que es importantísimo Bueno, entonces la papita canaria, lo que le iba diciendo Es que tenemos casi 50 variedades de papas aquí que cultivamos en Canarias Todas ellas de altísima calidad Y que como casi todos los orígenes de todas las verduras, por lo menos en la papa y lo que son tubérculos Vienen de descendencia andina, o sea, vienen todas de la parte de Sudamérica Aunque nos gusta reconocer que todas son cosas nuestras, no En su momento vinieron de, vinieron hay que reconocerlo Aunque nosotros hemos, gracias a los grandes Hemos adaptado Grandes cultivadores que tenemos aquí en la tierra Han facilitado la producción de este tipo de producto Y hemos conseguido un producto que hoy en día hay poca papa que sea mejor que la de Canarias Perfecto Oye Adrián, hemos puesto la sartén, pero ¿qué le vamos a poner? ¿Un poquito de aceite de oliva? Un poquito de aceite de oliva, vamos a empezar Eso, perfecto, porque yo, si ponemos la sartén sola y el aceite de oliva en el otro extremo Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva, no mucha cantidad Vale, un poquito nada más porque es para sofreír, ¿no? Exactamente, y cuando lo tengas tú listo lo vas echando en la sartén Vale, muy bien Porque necesitamos dorar el ajo, que es algo muy importante para que después la salsa no nos repita tanto Que no nos repita, ¿verdad? Que no nos repita, la típica salsa que después a las 8 horas todavía tenemos el sabor a ajo ese en la boca Pues eso la verdad que no es lo que buscamos realmente Oye Adrián, y hablando de sabor a ajo, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuáles son los sabores o los olores de tu infancia? Los sabores de infancia, yo la verdad que tengo la suerte, como casi todas, yo creo casi todas las personas de Canarias De tener una madre que le encanta la comida Y siempre la verdad que recuerdo mucho eso cuando venía de la escuela, esos olores, esos aromas de la cocina de la madre Que nunca se olvida Eso son inolvidables De hecho una manita, dime a ti Sí, écheme la mano porque yo estoy detenido Vamos para allá, nos cambiamos de helado Venga, perfecto, ¿cuántos dientes de agua vamos a picar? No, no, con esto vamos sobrado ya Ah, con esto vamos sobrado Por el momento tenemos ya absolutamente, limpiamos un poquito la tabla Eso es, ¿ves? Para no ensuciar aquí todo Y por ejemplo, ¿y de esos olores y sabores? Si yo te dijera un plato de así, de tu madre, que tú me digas, ah, este plato La verdad que en aromas no te voy a... Tengo diferentes platos, o sea, en aromas no porque la verdad que el aroma lo odio Pero el plato que más me gustaba eran los tollos ¿Los tollos? Los tollos, pero ¿qué pasa? Que los tollos cuando lo haces en casa, no sabes el olor que se queda, como yo creo que todo el mundo lo conocemos Es insoportable Sí, eso también Es un olor que es demasiado penetrante, yo creo Pero la verdad que después es un plato que siempre que voy a mi casa hoy en día Toyitos, ¿no? Toyitos, mamá, que voy para allá Perfecto, mañana tenemos el aceite ya calentando con los ajitos Tenemos el ajito ahí y tal, tenemos las papitas cocinando Muy bien Y vamos a empezar, tenemos que esperar a que eso se sofría Muy bien Para seguir, vamos a ponerlo esto en un cuenquito que lo tenemos aquí a la derecha Perfecto Para no empezar a ensuciar todo Por eso, mientras se va sofriendo el ajo, podemos ir preparando otra cosita Exactamente, sin ningún tipo de problema Vamos a empezar, vamos a ir limpiando el pescado Limpiando el cherno, venga, muy bien Oye, en este caso hemos elegido cherno Exactamente ¿Podemos elaborar este plato con otro tipo de pescado? ¿Con una asama? Exactamente, con pescado aquí, gracias a Dios en Canarias Pescado no nos falta O sea, tenemos grandes variedades de pescado, ya que vivimos en una zona en que el mar es frío Los pescados normalmente a mayor, mientras más baja sea la temperatura del agua Pues mejor es, porque el pescado es mucho más graso, necesita más grasa para poder mantenerse Y da un pescado mucho más graso y mucho más gustoso Oye, ¿el cherno vamos a ponerlo en este sartén o vamos a ponerlo en otro...? Vamos a ponerlo en otra sartén En otro sartén, venga, entonces, vale, muy bien Perfecto ¿Y también le ponemos un poquito de aceite? Eh, sí, pero vamos a dejarlo todavía un poquito, porque si no... Vamos a, bueno, o sí, ponle un poquito de aceite y lo vamos a marcar Un poquito para eso, que vaya calentando ahí al volvito Vamos a calentando todo, exactamente Que no se nos pase nunca el ajo Exactamente O sea, porque no se tiene ni que quedar blanco, ni quedar quemado El quemado nos daría una acidez que no lo queremos tampoco en el plato ¿Así que este aceite va bien? Así vamos sobrados, vamos perfecto Aparte, mientras menos aceite, yo creo que mejor también, ¿no? Bueno, pues ya el ajito este, mira el tono que tiene ya Vamos a darle un poquitito más Vale Sin que llegue a quemarse y a continuación vamos a echarle la cebolla La cebolla, bien, perfecto Mientras tanto vamos a tener aquí el cherno El cherno es un pescado que tenemos aquí en las islas Uno de los pescados más reconocidos que yo creo que tenemos aquí en las islas En el que es un pescado totalmente graso, muy graso Y que tiene un sabor que yo creo que aquí en Canarias todos reconocemos Y las propiedades Las propiedades que tiene Un pescado blanco, muy rico, muy sabroso Que es fácil de conseguir aquí, lo tenemos durante todo el año Y que suele estar en profundidades de unos 100 metros aproximadamente Sí Y que en época estival, o sea en la época de verano, suele acercarse un poquito más a la costa A la costa, ¿verdad? Exactamente, que es cuando más facilidad de estar en el horno Y lo vamos a poner así tal cual ya al cherno Vamos a sazonarlo, vamos a ponerle sal Vale, muy bien Y lo vamos a marcar por el lado de la piel porque lo que queremos conseguir Ah, es marcarlo Es marcarlo exactamente porque después lo vamos a terminar en el horno El pescado, vamos a sazonarlo siempre bien Con una buena cantidad de sal Y vamos a marcarlo simplemente por el lado de la piel Porque lo que nos buscamos en este pescado Es que la piel nos dé ese toque crujiente Que tanto nos gusta El toquito crujiente que le tiene el pescado Que va muy bien Pues muy bien Perfecto, pues si quieres ya Vamos a crear que coja un poquito más de temperatura Porque si no lo que vamos a conseguir es que se nos agarre el pescado Vale Y que no lo queremos tampoco Pues muy bien, pues entonces lo que esperamos es que aquí a la temperatura Ponemos los lomitos de cierre en la sartén Para marcarlos por la parte donde está la piel Esperamos que se vaya pochando la cebollita con los ajos Y nosotros en lo que esperamos todo ese proceso Te apetece que vayamos a ver nuestra sección de hoy Que es el paseo por las islas Encantado En la que conocemos los productos Hablamos de todos los productos que tenemos por nuestras islas Pues señoras y señores Volvemos ahora marcando el lomito de cierre Y pochando la cebolla Mientras nos damos este paseo por las islas Hoy viajamos al norte de la isla de Tenerife Por el Valle de la Orotava Y concretamente hasta llegar al Puerto de la Cruz Para visitar a Florencio Gutiérrez Un apicultor que nos va a enseñar la difícil tarea de producir jalea real Directamente de las abejas La jalea real, aunque la relacionamos directamente con la miel No tiene nada que ver Es un líquido de aspecto viscoso Color blanco cremoso y sabor agrio Que segregan las glándulas localizadas en la cabeza de las abejas nodrizas Las reinas de las colmenas se mantienen exclusivamente gracias a ellas Con su gran tamaño, su enorme fertilidad y su gran longevidad La jalea real se produce retirando a la reina de una colonia Después de varios días introducimos en la colmena pequeñas copas Donde previamente hemos colocado una gota de jalea Y hemos introducido larvas recién nacidas cogidas de otra colmena Las abejas obreras, que llevan días sin larvas a las que alimentar Intentan hacer nuevas reinas llenando esas copas Pasados tres días, una vez que las copas están llenas Y antes de que las crías se hagan abejas Las sacamos, nos deshacemos de las larvas Y retiramos la jalea real a un envase Una persona solo ha de tomar medio gramo al día Para beneficiarse de las excelencias de este producto tan recomendado Para los sistemas nervioso y digestivo Para la piel y hasta para ganar en longevidad Todos son beneficios Aunque como dice Florencio Hacer jalea es un jaleo ¿Qué nos gusta conocer cada día más de nuestros productos en las diferentes islas? Pues ya, el sofrito este está preparadito El aceite caliente Entonces lo que tenemos que hacer Adrián veo que vas a añadir el fumé Vamos a mojar exactamente Una vez he echada toda la verdura Vamos a mojar y lo vamos a tirar todo en la salsita Muy bien, perfecto Y es la base para la salsa que vamos a elaborar de pimienta palmera Y a esto que tiene el aceite ya calentito Vamos a marcar los lomitos de cierne Por la parte de la piel como habíamos dicho Lo habíamos dicho Ahora subimos primero el fuego a esto para que lleve a arbor Pues ya está Me va a ayudar aquí mi amigo Matías Perfecto Y el horno lo tenemos precalentado Exactamente ¿El horno qué es lo que va a ir? Va a ir el pescado Vamos a poner el pescado simplemente marcado Y después lo vamos a hacer si tiene el horno Ya lo podemos marcar Vamos para allá Pongo un tiro en la plancha Perfecto De hecho voy a ir aquí los dos Y les comento a los que están en casa Que lo que estamos elaborando hoy con Adrián Bosch Es cierne con salsa de pimienta palmera y papas negras Un platito que es completo, completo, completo La papa negra le hemos bajado aquí el fuego Exactamente Para que no se nos rompa y se mantenga Muy bien Bueno, simplemente vamos a marcarlo Vamos a darle un minutito, un minutito y medio por ese lado Lo vamos a sacar Lo vamos a meter en una plaquita de horno Con una nuez de mantequilla y un poquito de romero Perfecto Mira cómo me saltó un poquito de aceite aquí Que giré la mano para atrás Aquí ya nos está reduciendo la salsa Vamos a dejar que se potencie mucho el sabor a amar El caldo lo vamos a hacer con pescados de nuestras costas O sea, vamos al pescadero de confianza Le decimos que nos dejen unas espinitas Exactamente, para intensificar la cabecita, etc Exactamente Ya como estamos con productos canarios Pues vamos a seguir utilizando pescados aquí Exactamente Adrián, antes con el tema de la presentación del programa Lo del Twitter y las nuevas tecnologías No eran una pura casualidad Sino sabemos que tú te has formado en una cocina Que va a la vanguardia Va a las nuevas tendencias A las nuevas tendencias Exactamente ¿Qué cosas son las que has introducido tú en un plato tradicional, por ejemplo? Bueno, en el caso de hoy vamos a introducir Vamos a coger las papas canarias Y las vamos a pintar de oro, plata y bronce ¿Oro, plata y bronce? Exactamente Es un colorante que lo sacaron hace de Madrid Fusión Hace aproximadamente 4 o 5 años Esto es un plato olímpico, ¿no? Exactamente Vamos a hacer un plato carnavalero Con las tres medallas Pero bueno, yo lo que veo es que siempre hay que darle un toque diferente Diferente, ¿verdad? Un plato, algo que nos marque, que nos diferencia del resto de restaurantes en que trabajamos Es un trabajo que ahí tenemos mucha competencia Y que este tipo de cosas nos ayuda a desmarcar A desmarcar de lo normal Exactamente Vamos a coger aquí la plaquita para el horno Vamos a ponerte aquí a la izquierda Lo sacamos ya Vamos a sacarlo con mucho... Perfecto Ponemos al revés, con la piel hacia arriba Ah, con la piel hacia arriba Exactamente Viste ese colorcito que está cogiendo ahí a la piel, ¿no? Este colorcito marroncito Que es la... Esto se le llama reacción de mayar La reacción de mayar es el dorado que conseguimos en un pescado, una carne Se le llama... Se le considera reacción de mayar Es la coagulación... Ah, ¿cuál? ...de las proteínas de los azúcares de la sangre del producto Fija tú, como... Que lo que nos da... Estás dando una lección hoy aquí, Adrián, que no veas Bueno, vamos a ponerle una nuez de mantequilla Aunque no es algo muy sano Pero bueno, le va a dar un toquito Sí Un toquito más graso, incluso de lo que ya es cierne por sí Vale, muy bien Pero bueno, pero que le ponemos eso apenas un poquito Un poquito, un poquito ahí Y le vamos a introducir un poquito de romero Vale Romero, que en este caso podemos utilizarlo fresco O en este caso lo tenemos ya seco ya Que bueno, tampoco nos va a influenciar mucho en el resultado final, la verdad Vamos también a introducir un poquito de aceite de oliva Vamos para allá Muy bien Vamos para allá La verdad que así mismo tiene una pinta ya Así ya, tiene una pinta estupenda Y con esto nos vamos al horno Con eso nos vamos al horno Nos vamos al horno que yo, si me permites, con el rabío del ojo aquí controlando la salsa Exactamente, ya tenemos el punto de reducción perfecto Que ahora vamos a partir a introducir, bueno, vamos a introducir el primer horno Vamos a poner el lomito de yerne Así que, Álvaro, quédate ahí tranquilito Controla tú la salsa también Exactamente, que no se nos vaya Bueno, lo ponemos aquí a 140 grados, habíamos dicho Exactamente Perfecto ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar en el horno? Con 7 minutos tenemos Vale, pues perfecto Controlamos esos 7 minutos y controlamos la salsa La sacita Y vamos a añadirle El mojo de pimienta palmera Este es un mojo clásico, típico de La Palma Lo hacemos con la pimienta palmera Que yo considero que es una de las mejores Una de las mejores Una de las mejores chiles que tenemos No solo en Canarias, sino en toda España ¿Ves? Es una... Es la de La Palma Exactamente Es un chile que tiene... Aquí en Canarias tenemos la peculiaridad por el clima Que las chiles tienen un dulzor y un característico Muy característico Un dulzor medio picante Que le da un toque estupendo Adrián, y aparte de, por ejemplo Como la pimienta palmera y la papita negra ¿Cuál es un ingrediente canario que tú me digas Esto lo tengo que poner yo en mis platos sí o sí? ¿Cuál es el ingrediente de nuestra tierra Que a ti te fascina? Yo creo que tenemos mucha variedad Y no me quedaría con ninguno O sea, me quedaría con todos los pescados que tenemos Me quedaría con todas las papas que tenemos Los tomates, el plátano O cambio la pregunta De todos los clientes que van por el hotel en el que tú trabajas como... En la cocina ¿Con qué ingredientes son los que más flipan ellos? Que tú le pongas eso... Oh, what's the water for? Lo que todo el mundo va pidiendo son los mojos O sea, el mojo es algo internacional Que lo hemos vendido totalmente internacional Todo el mundo conoce los mojos Todo el mundo viene a Canarias y pregunta por los mojos Nada más Yo me imagino... This is mojo No acidation No, it's good, good Muy bien, la verdad que todo el mundo conoce el mojo O sea, ya viene de Alemania Vienen de Inglaterra Vienen tal Ya vienen preguntando por el mojo Le acabamos de añadir un poquito más de... Un poquito más de agua De fumé Pero ahí vamos teniendo ya la salsa exactamente Que lo único que le va a faltar es reducirla hasta el punto que queramos de salsa Y por lo que veo, lo único que le faltaría sería añadirle el anisado El anisado El anisado le va a dar un toque muy particular Que a mí me encanta, por lo menos desde mi punto de vista Que le da un toque y un aroma que es inconfundible O sea, que es apenas un chorrito de nada Un chorrito simplemente Pero vas a ver que ya se va a notar en el aroma Si quieres... A ver, échale un alfadito Vamos ¿Eh? ¿Cómo va aliando, no? Pues ya vamos ahí Ya se está haciendo la fase de lo que es el plato Pues perfecto Pues entonces como tenemos la fase Lo que tenemos que hacer es Esperar que se vaya haciendo la papita Que se hornee el lomito de tierne con esos minutitos que le faltan Y que reduzca la salsa Exactamente La salsa la vamos a sacar ya del fuego Y vamos a seguir con una elaboración De un poquito más moderna Un poquito más modernista Que en la alta cocina se denomina aires, ¿no? El aire es simplemente coger un líquido cualquiera Muy bien En este caso vamos a hacer un aire de mojo verde ¿Qué te hace falta? Me hace falta un envase para procesar la salsa ¿Una vas aquí? ¿Un vasito de...? Un vasito de... Aquí otra Exactamente, exactamente Tengo estos dos ¿Con cuál te queda? Vamos con este Este que es más curiosito Así lo vemos todos, ¿no? Hombre, por supuesto Me vas a pelar aquí, Matías, otro ajito Ah, yo sabía Yo sabía Que no te ibas a librar Yo sabía No te ibas a librar todavía Bueno, lo que vamos a hacer El aire Utilizamos lecitina de soja La lecitina de soja Aparte de lo que la utilizamos como producto macrobiótico También es un emulsionante Un emulsionante y un aireante Lo que vamos a conseguir es una espuma Una espuma como cuando nos duchamos Es la espuma que sale Sí Pero con el sabor que nosotros queramos ¿Esto lo tiras así entero o lo parto un poquito? Así, lo tiras así dentro Venga, ala Con amor Y vamos a introducir un poquito de comino Vamos a hacer un mojo verde Un mojo verde tradicional Pero que va a ser en realidad un aire El aire lo que buscamos en un plato cuando hacemos un aire Es darle un cierto toque al plato Que no sea muy intenso O sea, que sea un cho Hay cilantro en el plato Ok, que se quede ahí Un toquito, un toquito que no queremos que realmente se mezcle con el resto de sabores Pero queremos que esté Pues lo conseguimos de esta forma Vamos a ver, vamos a introducir la lecitina de soja Y lo vamos a meter aquí Vamos a introducirlo Tenemos aquí Un poquito más Y lo dejamos ahí, exactamente Y lo batimos en todo entero Adrián, yo creo que eso ya me estabas comentando que ya estaba Sí, ya está perfectamente hecho Ya está todo infusionado aquí Maravilloso Y ya tiene ese aroma a cilantro que estábamos buscando Sí, sí, está alargando los situates que dijiste, ¿no? Que era el puntito que teníamos que conseguir Exactamente Que no distorsione lo que es el resto del plato Me vas a ayudar tú a quitarlo Porque no Perfectamente Muy bien Y ya lo tenemos listo Muy bien Perfecto Vamos a subir estos dos envasitos aquí Para colar tanto la salsa como lo que es el aire de cilantro Vale, muy bien Y vamos a llevar eso a abullición Porque ya la tenemos también la salsita Venga, entonces lo llevamos aquí A ponerlo en... Exactamente, bueno Ahora vamos a ir a colarlo Habías comentado, ¿verdad? Exactamente, vamos a colarlo Vamos a colar ambas cosas La salsa y el aire Venga, muy bien Lo colamos Exactamente Simplemente para... Pero cuando nombrabas el tema del aire y todo eso Y yo estaba como, digo, ¿qué será? ¿Qué será lo del aire? No, no es tan complicado Simplemente hay que conocer las cosas Y listo Pero no tiene nada de complicado Exactamente Y alguna vez lo habíamos elaborado en el programa Pero nunca estaba de más el recordarlo Exactamente El chernet está en el horno Yo creo que ya también... El chernet lo tenemos listo ya, Matías Está justo, justo para comer Pues venga, pues entonces lo sacamos Vamos Muy bien Mis guantes protectores Mira la pintita que tiene el chernet este, ¿eh? Álvaro, acércate para que veas Qué pintita tiene esto Apagamos ya La verdad Qué pintita y qué olorcito Qué pescados tenemos en la isla, ¿no, Matías? Unos pescados... Álvaro, te acercaste tanto que te di un machangazo, Álvaro Es que Álvaro, tiene tanta confianza Lo ponemos por aquí, a ver Te lo pongo por este lado, ¿te parece? Perfecto Para que podamos trabajar más cómodo Si quieres lo pones ya en la zona del emplataje Porque ya en breve vamos a terminar el platito de hoy Ah, sí Pues nada, pues... Tú como tú quieras hacerlo, Adrián Vale Yo me vas a ayudar ahora a colar la salsita esa La vas a hacer usted, la vas a hacer tú, Matías Ya que te veo animado ¿A colar la salsa? A colar la salsa totalmente En casa, si quieres, no la podemos colar Si no la colamos, tampoco pasa nada Pero bueno, yo en el restaurante necesitamos un poquito más sofisticado Y sí tenemos que colar Aquí paramos el foguito Lo voy a dejar esto aquí también Ay, que casi coge la bandeja con los dedos De atrever La verdad es que muchas veces pasa, ¿eh? Parece una cosa que nunca te puede pasar Pero la verdad es que pasa más veces de lo que... Vamos a colar esto por aquí Y vamos a trabajar aquí sobre la mesa Es que me ponen las cosas tan retiradas Ya estoy complicando, ¿eh? Pero a ver si estás dinámico Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a correr Mira el colorcito rojo intenso que tiene gracias a la pimienta palmera Esa pimienta tan rica que tenemos aquí Presiona ahí un poquito para que... Vamos aquí Voy bajando Y de paso te voy dando un baño de vapor Eh, mirá los aromas que va soltando la salsita esta Todito, esto... Esto para rebañar con pan La verdad es que a mí me recuerda mucho a los guisos de nuestras madres, nuestras abuelas Este olor a la pimienta esta Sí, exactamente Le ponemos aquí ¡Ah, perfecto! Es muy, muy rico Vamos para allá Le ponemos aquí, le ponen ya a esta salsita Exactamente Yo lo voy a terminar aquí Muy bien Y ya tenemos la salsa Tenemos las papitas cocidas Que ahora también Matías va a encararse de colarlas También hay que colar las papas También hay que colar las papas ¿Y dónde las vamos a poner, las papas? Las papas vamos a hacer ahora O sea, la receta ya estaría hecha Perfecta, sí Lo único que vamos a darle un toquito especial Esto ya no vamos a usar más, ¿verdad? Ya no vamos a usar nada más, Matías Vamos a usar solo el limón, vamos a utilizar Pero vamos a coger las papitas Y las vamos a pintar de oro, plata y bronce Las vamos a pintar Oro, plata y bronce, con los colores olímpicos Exactamente A ver, ¿cómo vamos a pintar eso? Vamos para allá Sacamos aquí la plata en polvo Esto es plátano porque todo esto es comestible, ¿no? Exactamente, claro, claro, claro No hay ningún tipo de problema Es simplemente un... ¿Esto de qué está hecho? Pues es un colorante Se hace a partir de oro Pero con bajo proporción de... De equilates ¿Ah, sí? Y es totalmente comestible Totalmente comestible Esto lo presentaron en la feria de marifusión En el 2008 aproximadamente Y fue una de las cosas más novedosas De ese marifusión O sea, esto aquí yo ahora mismo Puedo ir a una joyería que me hagan algo O te puedes pintar Te puedes pintar toda la cara desde de oro Y vas pintado de oro Vamos primero a colar las papitas canarias Que ya las tenemos listas antes de que se nos pasen Voy pintado de dorado Exactamente Mira tú, no haber descubierto estas cosas cuando... Vamos aquí a colar las papitas canarias Que ya las tenemos Y a sacarle el limoncito Pues aquí están viendo el resultado final Del tintado de nuestras papas Adrián, lo que te voy a pedir es que nos expliques brevemente Cómo se ha hecho el tintado de las papas Bueno, la verdad que es muy sencillo, Matías Simplemente vamos a coger un poco de alcohol Vamos a disolver el oro, la plata y el bronce Y vamos a introducir las papas en ese colorante Y las vamos a secar Y una vez se secan Se obtiene este resultado que hemos visto aquí Maravilloso Que es comestible Esto son colorantes comestibles Exactamente Y esto que tenemos aquí, cuéntanos Porque esto es el aire de cilantro Exactamente Esto es lo que habíamos elaborado antes Que lo que le vamos a conectar Es un motor de pecera Para que simplemente le meta aire a la elaboración Lo podemos hacer también en casa con una simple mixer Con una mixer Con una mixer Simplemente Es muy sencillo Simplemente hay que introducirle aire al líquido Y si no tienes ni motor de pecera ni mixer Yo cojo una manguera y empiezo a soplar Hombre, siempre y cuando haya gente de confianza Pues Adrián, ya lo que nos falta es emplatar Exactamente Vamos para allá, Matías Pues señores y señores, recuerden Hoy en el gusto es mío Cherne con salsa de pimienta palmera y papas negras Perfecto Que estaba yo que no me acordaba el nombre Es que a veces los nombres son así tan Perfecto Que me hacen trajes de reina de carnaval Lo ponemos así Mira el montado este Podemos retirarlo La salsita de pimienta palmera Oye, estoy viendo que el emplatado es especial Porque lo está haciendo sobre pizarra Exactamente Así como lo presentamos en el restaurante Le da un toquito más especial Es una piedra típica también de Canarias O sea, esta piedra pizarra de origen volcánico Que va a seguir diciendo que el plato es totalmente canario Con todos los productos que hemos utilizado Aunque hemos metido un poquito algo más novedoso Como son las papitas O como son el aire Pero que no para de ser una receta totalmente tradicional Tradicional y en este caso olímpica Exactamente Mira que colorcito le da el plato El oro ahí primero La plata y el once Y ahora simplemente vamos a terminar Con el aire de cilantro Que es lo que le va a dar el toque De aún más canario todavía a esta elaboración Un toque ahí Simplemente vamos a coger el aire Como lo ven Bueno, pues fíjate Esto está bien para cenar en algún campeonato de cocina Es decir, este es el plato ganador Exactamente Porque ganó las tres medallas Exactamente Ah, mira tú Y esto que hacer intensificar el saborcito Con ese El toque de cilantro Le da el toque de cilantro Ya está empatado Y ahí tenemos la finalización del plato por hoy Pues señoras y señores Con este plato Adrián y yo nos vamos hasta esta zona Vente conmigo Adrián Pasa por aquí Vamos para allá Te acompaño Y ya ven nuestro plato de hoy Cherne con salsa de pimienta palmera Y papas negras Que quieren saber cuáles son todos sus ingredientes Pues ven, se los recordamos Ahí van Ingredientes 180 gramos de lomos de yerna 100 gramos de papas negras Sal gruesa Un limón Agua Dos cebollas Cuatro dientes de ajo Caldo de pescado o fumet 50 gramos de mojo de pimienta palmera 50 mililitros de anís Romero Comino Mantequilla Lecitina de soja Y oro Plata Y bronce En polvo para decorar Pues con esta maravilla de plato Y con este invitado Lo único que nos queda es Decirles que nos vemos hasta mañana En El Gusto Es Mío Adrián Ha sido un placer tenerte En el programa Que nos hayas enseñado este maravilloso plato Con estos productos canarios Con el yerne Con las papitas negras Con el cilantro Un producto O sea, ingredientes totalmente tradicionales Pero de una forma Modernista Vanguardista Y Y moderna Y diferente Bueno, la verdad que muchas gracias por haberme invitado A su programa Ha sido un placer A ti por estar con nosotros Y bueno, ahí dejo el plato Un producto totalmente canario Y bueno Decir que cuando quieran Pueden ir al hotel Villa Cortés A degustar este tipo de platos Que vamos a estar esperándole con toda la alegría Y con toda la ilusión En Tenerife, señoras y señores Ya lo saben Nosotros la esperamos aquí Todas las mañanas De lunes a viernes En Televisión Canaria Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!